... Una elite de empresarios a los que nunca les importó la gente, está en estos momentos atribulada, tratando de buscar un camino, o por lo menos una buena mentira, porque lo que hacen habitualmente es mentir, algo que les sirva para mañana, para frenar la corrida del dólar. El dólar, el peso, el salario, la desocupación, se juntan para que pensemos que más violencia habrá en la sociedad argentina. Anoche el jefe de la Bonaerense dijo algo que se escucha por primera vez de un hombre con semejante responsabilidad o con actividades vinculadas a los gobiernos. Dijo que están delinquiendo personas que jamás en la vida pensaron hacerlo, que estamos arrojando por la tremenda diferencia social que se ha producido hacia el delito, hacia la marginalidad, a personas que jamás creyeron que esa podía ser su vida. Escuchémoslo. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta y es sobre el cual más estamos trabajando, con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez, que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación, porque el delito que menos está bajando es el robo, el hurto, el asalto. Entonces hay un trabajo del Ministerio de Seguridad sobre las zonas calientes en estos delitos para bajarlo, pero el tema de la falta de inclusión es un tema que los hace que tengan esta... que los lleve a esta situación. Gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito. Lo dice un hombre que está cara a cara con el delito y con quienes los cometen. Un hombre que se da cuenta que hay personas que hasta ayer nomás consiguieron ser lo que se llama personas de bien y que no tuvieron otra salida. El capitalismo es así. Pero también al capitalismo se le puede poner un dique, aquello que llamamos inclusión. O se le puede abrir las compuertas de lo que llamamos neoliberalismo. Hace más de 20 años escribí un libro que se llamó, se llama Un grito en el desierto. Un grito, mire usted, qué palabras que se pueden perfectamente aplicar ahora frente a la situación que se está planteando. Me importa leerles esto porque tiene más de 20 años. No es aconsejable pegarle tanto al hombre. En el piso 25 alrededor de la mesa del directorio hay una cierta tranquilidad. Pero está la calle y están los hijos y están los amigos. No hay un botón eyector para quitarse de encima a esos millones de postergados, desocupados, ofendidos, hambrientos y un mal día revanchistas. La vida no puede valer tan poca cosa. Y si un hombre no vale nada, si es solo un número, la vida de nadie, por más custodios que se tengan y barrios cerrados que se habiten, vale demasiado. Miles de personas han delinquido en los últimos años sin haber imaginado nunca que serían capaces de hacerlo. De nunca a la primera vez hay un larguísimo ejercicio, un miedo y una vergüenza infinitos. Pero de la primera vez a la segunda, el tránsito es un pestañeo. Algo así dijo una vez en la mesa de una mujer que se autotitula como la que generó este gobierno, que no dice ganaron por mí, puede ser vanidad, pero también desde el medio de comunicación donde trabaja, hicieron lo posible para que se llegase a esta situación. En esa mesa, un extraordinario director de cine, un joven argentino, Damián Cifrón, dijo una enorme verdad, que después levantó miles de comentarios en contra. Yo estaba, y muchos de ustedes seguramente, muy a favor. El candidato a presidente que prometa que va a hacer desaparecer la inseguridad, ese gana la elección. Y al mismo tiempo miente. La presidenta jamás habla de inseguridad, nunca. Es que la inseguridad es fruto de la desigualdad. La desigualdad trae aparejada directamente la violencia. O sea, yo si hubiese nacido muy pobre, en condiciones infrahumanas, y no tuviese las necesidades básicas cubiertas, yo creo que sería delincuente más que albanil. Ay, Cifrón. Bueno, te pido disculpas por el comentario, pero para mí eso tiene una violencia contenida enorme. Sí. O sea, no tener las necesidades básicas cubiertas, pero la instancia previa al hecho de violencia es violenta en sí. Yo creo que ahí hay unas preguntas. Pese a que amé la película Relatos Salvajes, valoro mucho más, aprecio el valor intelectual y el coraje intelectual de Cifrón cuando dijo aquello, que es una gran verdad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es lo que hemos escuchado del jefe de la Bonaerense. Aumenta la inseguridad ahora que tratan de ocultarla. Cuando hablaban de inseguridad en el templo del mal, en los medios que algunos llaman dominantes, que si yo me permito llamar diabólicos, era mentira. La inseguridad había decrecido. Mire, como lo dice el Banco Mundial, para no apelar a ningún ministerio del pasado, el Banco Mundial hacía esta flecha. En 1998, 7, cada 100.000 habitantes eran los homicidios. En el 2001, 2002, y no por casualidad, se pasó al 9.2. Y después todos los años bajaron, hasta el 2014, aunque el número que ustedes tienen ahí es el 2005. Siempre estuvo bajando. Claro, un asesinato mostrado hasta el cansancio para jugar con el tema de la inseguridad, daba un enorme resultado. La verdad era otra. Y la verdad es la que ahora están ocultando. Porque ahora sí, como dijo el jefe de policía de la Bonaerense, crece el número de delitos. Y el que más crece es el robo, que es el primero de los delitos que se pueden cometer. El hurto. Después viene todo lo demás. Ahí está el promedio de homicidios. 1997-2003. Apogeo del neoliberalismo. 8, cada 100.000 habitantes. 2004-2010, 5,5. 30,8%. La fuente, en este caso, es el Ministerio de Justicia. Pero antes era el Banco Mundial. ¿Y qué están haciendo? En la desesperación, esos hombres ahora reunidos en el piso 25 que yo mencionaba en el libro, ¿a qué van a recurrir? ¿Cuál es el límite de la imaginación que ellos pueden tener dentro del neoliberalismo? Cavallo. Esta tapa de la revista contraeditorial, que sale mañana, es perfecta. La tapa es Cavallo. y el establishment recurriendo nuevamente a Cavallo. Si tenemos la tapa, vale la pena para introducir al tema... Podemos ir antes, si quieren, a Cavallo anoche en TN. Cavallo anoche en TN, después de decir las cosas que dice Cavallo, que poco importan, porque son las mismas que dice el gobierno, son las mismas que él dijo, hasta hundir al país en el lugar que lo hundió. ¿Tenemos la tapa? Pongamos la tapa. A ver. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Quiero decir que muchas veces me discutí, me peleé con Cavallo cuando era superministro, pero que es un tipo leal, que no tiene cosas raras en la cabeza. Perdón, cuando yo era superministro, no me acuerdo que me hayas atacado. Sí, sí. No, casi nunca. Andá, andá por todos los lugares. No, no, por favor, por favor. Cuando yo era superministro, no me acuerdo que me hayas atacado. Sí, sí. No, casi nunca. Andá, andá por todos los lugares. No, no, por favor, por favor. Bueno, Domingo, déjenme los libros. Ah, sí, los libros te los dejo. Bueno, ahí te... ¿Qué les está diciendo Cavallo a los de TN? Que estaban a favor, ellos lo habían puesto. Ahora vamos a ver cómo lo dice De La Rúa. El periodista, la gente de Lo Mañeto, trata de decirle yo, era crítico suyo. Usted nunca me criticó. Usted me puso, o ustedes me pusieron. Ustedes me acompañaron. Ustedes estaban conmigo. Y de paso podría haberle dicho, y no se olvide que yo le dije a su jefe y a todos los ricos ricos del país que sacaran el dinero antes del corralito. Mañana o pasado vamos a venir con la lista de los que sacaron el dinero antes de que todos los demás argentinos cayeran en el corralito. Pero es muy gracioso. Porque tratan de decirle, yo lo criticaba muchísimo. Ustedes dicen, no, ustedes no me criticaban nada. Todo lo contrario. Esta etapa de contraeditorial que les debíamos, el establishment, reinstala a Domingo Cavallo en el peor momento de Macri, en plena caída de los mercados, el recurso es que nuevamente el establishment los llame a Cavallo, recrea a Cavallo. Y si usted no se acuerda de cómo fue que a Cavallo también en la otra época lo instalaron, mira de la rúa cuando lo contaba. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo como padre de la criatura era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad con orden o no? No lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo. Y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. Se lo pusieron a Cavallo. De la rúa lo cuenta casi humildemente. A todos los presidentes cuando Rodríguez Sá cuenta que el día que fue como presidente lo único que tenía una carpeta sobre su escritorio, el nuevo presidente, era una carpeta de Clarín diciéndole que tenía que hacer lo que después le hizo Dualde. Es decir, generar la posibilidad de afrontar la cuantiosa deuda. Hablan de una deuda de 8 mil millones para que Macri mande preso a empresarios de este canal. 21 mil y pico de millones de pesos era la deuda de Clarín. Y quería que el presidente que entraba a los 5 le dejaron la misma carpeta. Rodríguez Sá se anima a contar lo que iba a hacer de la rúa. Atribulado en el gobierno como están ahora en la Casa Rosada. Sin saber qué trole hay que tomar para seguir. Bueno, lo llamó a Cavallo. Tal como le decía Clarín con las tapas. Cavallo está punto caramelo para hacer las cosas divinas en este país. Sí, para ellos. Una vez más para ellos. Para decirle a toda esa runfla económica que gobierna al país saquen la plata. Octubre, noviembre. Les vamos a dar la lista porque la lista existe de todos los que sacaron el dinero. Les avisaron. Esto viene mal, saquen el dinero. Te quiero avisar a vos porque sos amigo. A la gente no le avisaron. La gente quedó adentro pagándolo muy pero muy duro. Y el país se vino abajo. Una fotografía de Macri y Cavallo para de alguna manera reinstalarnos. El Cavallo aquel con el Macri este nuevamente en la ligazón. ¿Y quiénes están en el medio? Los ganadores de siempre. Los ladrones de siempre. Los medios de comunicación que prohijan todo esto. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, ya lo sabemos. La desgracia, el desamparo, la falta de trabajo. Hoy me iba a ocupar de los muchachos de Fanazul en la ciudad de Azul. Mírelos. Mire esta casilla. Han hecho un acampe. Lo van a hacer hasta el día de las elecciones para recordarle al país lo que está sucediendo con ellos. Allí están con su familia, con alguien que los visita. Están poco menos que en situación de calle. Omar Menchaca, uno de ellos, nos grabó lo que está viviendo la gente de Fanazul. También una consecuencia del brutal ajuste del gobierno. Ajuste para los trabajadores. Ajuste que tanto tiene que ver con ese dólar que empuja la violencia. En el acampe de Fanazul, donde ya se están cumpliendo 400 días, donde estamos en la lucha. Estamos juntos al lado del municipio. Ahí estamos viviendo las 24 horas con gente que indudablemente no la está pasando nada bien. y bueno, nosotros tenemos gente en situación de calle, tenemos un compañero que está durmiendo en el auto y bueno, ¿por qué? Porque tuvo que dejar su casa, ha perdido su familia y ha perdido su trabajo. Lamentablemente nosotros hoy seguimos la lucha y nos vamos a quedar acá hasta el año que viene, hasta las elecciones del año que viene, salvo que se reabra Fanazul o no se ubiquen en un estamento del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Y así como un compañero me dice ¿qué hago ahora? Con mi cuota en dólar me metí en un pozo, yo le creí a esta gente ¿qué hago ahora? ¿Usted qué cree que va a pasar mañana? Y qué sé yo lo que va a suceder mañana, pero en el futuro inmediato esto va a continuar, esto es así, porque hay mucha gente que está ganando con este dólar. Los que tenían mil millones de dólares tenían 19 mil millones de pesos, ahora tienen 23 mil millones de pesos. De un día para el otro ganaron 4 mil millones de pesos sin moverse con un gobierno a fin con ellos, con el gobierno ¿qué pusieron? Siempre mienten. A la gente de Fanazul parte el corazón verlos allí habitando Casillas. Marcos Peña fue antes de las elecciones, Marcos Peña es otra persona que toma pastillas para mentir, porque se ve que se queda corto de vez en cuando. Y le dijo, mire lo que le dijo a la gente de Fanazul cuando le preguntaron ¿Usted cree que a Fanazul lo van a poder mantener? Luis Rivas el nuevo interventor les informó que va a haber un recorte del presupuesto, que va a haber un achique de personal. ¿Qué es lo que pasa con fabricaciones militares? La planta de Azul como las otras tres de Santa Fe y Córdoba. Primero que nosotros no aceptamos la idea del riesgo laboral o el riesgo de despido. Lo que nosotros estamos haciendo con todas las empresas públicas es trabajar seriamente, fortalecerlas. ¿Cuántas veces he hablado de que íbamos a cerrar tantas cosas y íbamos a... Y después no ocurrió. Entonces, lo más importante es tranquilidad en términos de que hoy no hay ninguna definición tomada y que lo que se haga se haga siempre en el marco de la racionalidad y la búsqueda de fortalecer estas instituciones. Esto lo dijo un funcionario nacional a los trabajadores hace una semana que va a haber achique por eso la preocupación... ¿Ustedes lo grabaron? Lo dijeron ellos, por eso yo digo, no lo digo yo. Dijeron, le dijeron. No, por eso yo digo, Hay que tener mucha prudencia en este sentido. Se los dijo un funcionario nacional a ellos, a mí, obviamente. Nosotros tenemos otras versiones. Tenemos otras versiones también. No es tan así el tema. No, no. Exacto. Bueno, gracias. El enorme traidor de sus conciudadanos, el intendente de Azul, le sale al cruce a la periodista. No quiere de ninguna manera que le sigan preguntando a Marcos Peña en medio de la mentira. El intendente de Azul, a sus vecinos, a los que quizás lo votaron, ayudaba a la mentira. Miren cuál es la realidad de Fan Azul. ¿Cuál será la de mañana? Para los de Fan Azul, para los de Mafisa, para los de Menfro Wells, para los de General Motors, para todos los que se van quedando poco a poco sin trabajo, para los de Mave en la República Argentina. ¿Cómo gravitará ese dólar que ahora es un dolor de cabeza más para este gobierno de mentiras?